Estoy grabando ya. Uy, sí, ya estoy grabando. Bueno, esto es un video exclusivo para los miembros del canal. Como ustedes saben, entre la membresía está que yo les haga videos exclusivos, que haga cosas que son solo para ustedes. Entonces, aquí estoy, chicos. Nada, como pueden ver, preparada. Ya acabo de hacer el coven de las tres M's. Hoy estuve preparando un coven con el caso de Jack Unterweger, que fue uno de los asesinos que se quedó en el Hotel Cecil. Pero quiero que ustedes conozcan a fondo su historia porque es bien interesante, además de todas las otras cosas que también hizo. Ahora estoy aquí en la espera de la cochina, que la cochina siempre está tarde. Pero bueno, ay, mira, aquí me acaba de responder. Dice, hermana, ya estoy lista. Y entonces nada, pues ahora voy a hacer la revisión con la coneja. Y bueno, menos mal que esto es algo que es exclusivo para ustedes, que no ve todo el mundo. Pero tú sabes, estoy un poco cabrona porque resulta que he visto en los comentarios, chicos, como que a todo el mundo no le gusta que me hagan los videos con Génesis. La gente, uno nunca sabe cómo quedar bien. Mucha gente de momento te odian sola, de momento te odian con más gente. Y yo digo, bueno, nunca se queda bien. Yo a mí, yo amo a Génesis. Génesis es mi hermana y yo no la voy a abandonar. Entonces me da pena y no, se ve feo. Como yo no le voy a decir a Génesis, hay alguna gente que dicen de que le gustan más las revisiones conmigo sola. Eso es una cochinada, eso no lo voy a hacer. Y nada, pues eso es así. Lo más importante que ha pasado hoy. Me gusta hacer estas especies como que de blogs, pequeñas actualizaciones exclusivas para ustedes. Y ya, pues ya grabé El Coven, que lo van a ver ustedes primero exclusivamente. Dios mediante mañana. Y pues ahora entonces voy a grabar la revisión que si me da tiempo de editar rápido, la saco esta noche. Los quiero, mis bebés. Bendiciones y que tengan un lindo domingo. Bye. Como para esta pinga.